En la noche del lunes un gran incendio se apoderó de las instalaciones del albergue de La Santa que obligó a emplearse a fondo a los bomberos de Lanzarote en un fuego que no fue sencillo de extinguir ya que afectaba a 40 colchones apilados en un cuarto. La dimensión de colchones todos apilados, cuando se apilan es muy complicado, tienes que ir sacándolos y refrigerando. Y el problema es que cuando entramos no se podía entrar, entonces tuvimos que entrar por la puerta de atrás, ir sacando los colchones y refrigerando la zona. Tuvimos que utilizar tres camiones, uno de 8.000 litros, los demás de 2.000 hasta 3.000 litros, para poder sofocarlo. Por ello Jesús Machín, como alcalde de Tinajo, pide soluciones ya porque no es la primera vez que ocurre un suceso peligroso en las instalaciones tinajeras, aunque en este caso se están investigando los hechos y no se sabe con exactitud si fue provocado o accidental. No es el primer incendio que hay en el albergue, es el segundo incendio. El otro se demostró que fue provocado, yo este, te voy a decir que supuestamente los colchones no prenden solos, yo digo solo eso, y tengo una cosa bastante clara, la solicitud del presidente del Gabildo cuando hablaba esta mañana con él, ahora lo hemos hablado, y lo hablaba con Marcia Acuña, que me llamó el consejero esta mañana, y yo llamé eso a la marcha presidente del gobierno. Yo creo que esto tiene un antes y un después. Quedan 35 mirantes y la de Sedía Fernando es un compromiso que asumió cuando estábamos en campaña política y los compromisos que se asumen hay que llevarlo a cabo. Y tiene que haber disponible para el municipio de Tinajo y para que lo use todo el mundo que lo solicite. También el presidente del Gabildo de Lanzarote, que casualmente tenía agendado su visita a Tinajo, valoró lo sucedido. Desde Lanzarote mandamos un llamamiento al gobierno de Canarias, creo que en este momento Lanzarote necesita esas infraestructuras y vamos a poner todas las medidas posibles para que así sea, pero creo que el pueblo de La Santa, que ha sido un pueblo muy solidario, el municipio de Tinajo ha sido un municipio muy solidario, necesita ya recuperar aquel espacio para la dinamización de sus jóvenes. La idea del Gabildo es no hacer macrocentros que generan más problemas y distribuir a los menores en los diferentes municipios, como en Yaiza, por ejemplo, aunque desde la Consejería de Asuntos Sociales del Gabildo de Lanzarote reconocen que no tiene una solución sencilla, por lo menos a corto plazo.